Hola crack que tal, recuerda que estás en Gol México. La selección de Costa Rica se convirtió en otra selección más de Centroamérica que quedó fuera del campeonato de la CONCACAF Sub-20, luego de caer 2-0 ante Estados Unidos en la ronda de los cuartos de final, quedándose sin opciones de estar en la Copa del Mundo de Indonesia 2023 y en los Juegos Olímpicos de París 2024. La escuadra costarricense dirigida por el técnico Vladimir Quesada, había derrotado a Trinidad y Tobago en octavos de final de este premundial pero, lamentablemente para sus aspiraciones, les tocó perder ante ante uno de los favoritos, quedándose así sin opciones. La selección de Costa Rica que nos apoyó, que nos empujó, nuestras familias, todos, nos hubiera encantado traer ese sueño de vuelta a Costa Rica. Las cosas pasan, esto de fútbol, nos duele, nos duele el alma a todos, es un sueño que todos teníamos. Perdimos el Mundial Sub-17 por la pandemia, el Sub-20 no logramos, pero, como dicen, no hay de otro, no, no. Me duele, la verdad es que me duele por todo el grupo, hemos trabajado demasiado, hemos dejado lágrimas, sangre, jugó en la cancha y queríamos darle lo más, lo más importante de Costa Rica que es el Mundial, porque todo el pueblo se lo merece, sin embargo, no lo logramos y vamos dolidos de vuelta a Costa Rica. Gracias, buenas noches. Y hasta ahora le decimos adiós al Mundial Sub-20. Le acaba de ganar los Estados Unidos, con eso nos deja a nosotros tierra abajo, afuera de la Copa del Mundo. Otra vez, otro proceso juvenil, otro proceso de liga menor, de fuerza básica, a la basura. Otra generación que queda empeñada, que quedará a su suerte, que no tendrá Mundial, que no tendrá proceso, que no tendrá vitrina. Otra generación en la cual, pues, echado por tierra y la dejará en el anonimato, por lo menos los próximos dos años, después veremos. Una generación con buenos jugadores, pero muy mal dirigida. Aquí hay que poner en el paredón, discúlpenme, pero así debe ser, porque hay responsables, porque como ganan, tienen buenos salarios, tienen muy buenos beneficios y demás, también tienen responsabilidades. Pero bueno, la mala noticia es hoy, el crujir de dientes vendrán un par de años. Cuando estas selecciones que estuvieran, sean las encargadas de vestir la camiseta en nuestra selección mayor. Cuando estas generaciones sean las llamadas, cuando tengan 24, 25, 26 años y decirles, vengan, jueguen eliminatoria, vengan, jueguen Copa Oro, vengan, vayan a Honduras, vayan a México, vayan a Estados Unidos, sin fogueos, sin mundiales juveniles, sin premundiales, sin una vitrina importante en la cual se pudieran haber mostrado.